Un minuto de silencio es lo que estoy pidiendo Un minuto de tu tiempo no estaría de más Para que hoy te enteres que mi alma ya no está muriendo Te equivocaste en lo absoluto, no intentes regresar Prefiero vivir mil años sin ti, que una eternidad pasándola así Fuiste el amor de mi vida Y hablándote claro no te voy a mentir Y me da lo mismo lo que puedas sentir Ay, esto es una tormenta y continuarás Es como ir hundiéndose en el mar Sería un poco absurdo un final pactar Porque seguirme haciendo daño Ay, vivir hacia tu lado no es normal Yo busco paz y tú eres tempestad Prefiero darme por vencido y terminar No quiero ser más tu rival Y el saludo para Jimmy Huerta en Chicago Han pasado muchos años y yo resistiendo Hasta que borra el sabor de la felicidad Me fuiste convirtiendo en tu enemigo Siendo la culpable Y me perdí en tu laberinto del que hoy quiero escapar Prefiero vivir mil años sin ti, que una eternidad pasándola así Fuiste el amor de mi vida Y hablándote claro no te voy a mentir Y me da lo mismo lo que puedas sentir Ay, esto es una tormenta y continuarás Es como ir hundiéndose en el mar Sería un poco absurdo un final pactar Porque seguirme haciendo daño Ay, vivir hacia tu lado no es normal Yo busco paz y tú eres tempestad Prefiero darme por vencido y terminar No quiero ser más tu rival 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 Gracias por ver el video.